qué tal mis amigos de pesca diversión y locura bienvenidos mi gente bienvenidos a nuestra primera pesca con arpón en la canoa mis amigos vamos a buscar las huecas aquí con los muchachos el día de hoy hemos venido a la pesca con samuelito el lagarto estrenando esta nueva adquisición captura 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 mis amigos captura no hay la traiga y la traiga y captura ya tira la bonita captura aquí del compañero abel vea captura mi amigo para esto es el proyecto mis amigos este es el proyecto para pesca también con la caña de pescar que en estos tiempos es súper buena así que pila mis amigos pila vamos a pasar por febre el cordero vamos a estar el puente abelito todo bien ahí está el capitán el capitán carlos alias la chonta pebre el cordero city a los años de años que viene a andar una canoa en estos ríos algo histórico vean mi gente una guayjera una guayjera y bueno mis amigos vean ahora sí ya estamos aquí en esta corriente mis amigos a lo que veníamos de la canoa hemos visto la mancha mis amigos pero la mancha de boca chico puro boca chico de 23 libras mis amigos boca chico grande diga samuel yo sí vi la mancha de que venían así subiendo el agua no está tan tan clara con una atarraya grande diga con una atarraya grande claro pues bueno me amé vamos a ver si que logramos capturar un paraquip y la qué bonita captura mis amigos que hizo el compañero samuel vean un lindo boca chico qué belleza allá está ya lo vemos a samuel con una linda captura que ha hecho un lindo boca chico segunda captura de abel pesca pesca mi gente pesca pesca grábalo ya grábalo ya está bonita samuel mira cuidado lo que da a lo que da otra sabaleta otra sabaleta otra sabaleta de abelito la experiencia para bonita seguimos seguimos mi gente esa es la pesca con caña mis amigos y esto es que vamos solamente probando nada más no tenemos cucharillas ni señuelos buenos aquí con unos señuelos buenos y con manes que se han templado para la caña aquí es tira y jala o sea que yo soy cojudo esta jornada la tercera la tercera mediante la tercera apertura de la tercera fragidente mira 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 qué bonita a ver a mí que viene pique bien ahí vamos algo ahí uno el bocachico capturado con alfón y las sabaletas con el señuelo para eso estamos para eso estamos para dígatón seguimos seguimos mi gente entrenando aquí vea, dando buenos resultados despacito nomás qué belleza mis amigos una dama de oro vea qué hermosa captura ahí cayó qué belleza tenemos que conseguir el chayo, nos hace falta el chayo pero está bonito esto, diga a ver bueno yo me voy a tirar allá en esa poza con alfón chequemos, 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 chequemos mi gente dándole duro a la pesca por aquí vea full trolling, full casteo y aquí el lagarto vea, vea el lagarto vea un hermoso bante en este tiempo ¿puedes ir al lagartito? sí, calidad vea calidad de bante ¿cómo vamos con esa pesca? ¿cómo va esa hielera? vamos viendo cómo va esa hielera, vamos viendo cómo va esa hielera ustedes van trolleando y yo voy alpuneando miren vea, alza ahí, alza la tapa vea, ahí ando, pues ya van a alguna, abre ahí mismo vea, ando, pues hermano esto ya se está poniendo bonito seguimos, seguimos mi amigo seguimos con esto, aquí estamos, vea, ese lagarto es imparable, otro más, diga lagarto otro bantecito pequeño y se le fue el grande, dice el tuco, el penco ¿qué le pasa que está cansado? de amarrar el cabo estamos amarrando aquí el cabo, vea, aquí están los de matripulación vea la gente, cómo está ahí, habla Jonathan allá está Zúñiga, por acá está el otro Zúñiga ¿todo bien? por allá está Yair Estrada, por acá está Samuel a ver, hay bastante gente pescando mis amigos lo bueno es que Dios da para todo, así que vamos a darle tenemos un colega de la pesca, Yair Estrada, de la Colombia Baja ¡Va a ver tu mandarina! ¡Este eres vos! ¡Hola, hola, 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 ahorita un poquito más captura mis amigos, captura, captura del compañero Samuelito, más conocido como el lagarto, mi gente aquí lo tenemos, vean, con una bonita captura una vieja colorada vea, qué elegancia con la nueva de pesca y versión locura, vean ya está, ahí vean, PDL, PDL, lo mejor de lo mejor, ya sabe, pesca, diversión y locura seguimos esta flechita es calidad para ahorita, para esta temporada de pesca, para los ríos así como está el agua media turbiosa, por lo que es cortita calidad para pescar esta flecha, vean cortita, chéverísima, déjame ver este bante dos ligas dos ligas, ¿qué más tiene? el lagarto no va incluido, por si acaso bueno mis amigos, ahora sí, finalizó la pesca del día de hoy, mis amigos, gracias a Dios hemos tenido bonitos resultados, estamos aquí en la poza del Saibon y de aquí ya nos vamos para arriba, aquí estamos con los muchachos de la Junta, Providencia, Colombia a los más mandarinos de la zona, dicen ¿cuál es el eje? este es el promotor, este es el promotor confirma los mandarinos todo bien, todo bien aquí, terminando la pesca ¿cómo se ha portado este día de pesca? bueno, no estuvo malo, no estuvo malo esa es, esa es algo recién empezando ah, están recién empezando, ahí llevan alguna captura, ahí está con Zúñiga y acá está con el otro Zúñiga ¿quién es? ese es mi yerno, vaya a pescar nomás, mi hijo, vaya, vaya yo le estoy dando mi libro, dice el regalo, todo bien acá está yo, nada ya pues mi gente, entonces acá está la captura de los muchachos acá acá nosotros ya llevamos también unas capturitas aquí también, bonita captura, gracias a Dios bueno, con esto sería mis amigos, hasta la próxima